No creo en tu amor No creo en tu sonrisa, no creo en tu mirada, no creo en ti ¿Y cómo creo en ti si amas a otro? ¿Y cómo creo en ti si me miras con compasión? ¿Y cómo creo en ti si estás conmigo? Porque Él te dijo no No creo en tus palabras que se lleva el viento No creo en el brillo de tus ojos No creo en ti, no creo en tus cartas que nunca escribiste No creo en tus besos, no creo en tus abrazos ¿Y cómo creo en ti si amas a otro? ¿Y cómo creo en ti si me miras con compasión? ¿Y cómo creo en ti si estás conmigo? ¿Y cómo creo en ti si me miras con compasión? ¿Y cómo creo en ti si me miras con compasión? ¿Y cómo creo en ti si estás conmigo? ¿Por qué Él te dijo no? Me he abierto a la esperanza Pero no olvido Las veces que ignoraste mi amor ¿Y cómo creo en ti si hay otro hombre? Si hay otro hombre en tu vivir He sido sincero en mis cosas He sido feliz pero no creo en ti ¿Y cómo creo en ti si amas a otro? Todo el mundo lo sabe ¿Y cómo creo en ti si me miras con compasión? Pobrecito llorará ¿Y cómo creo en ti si estás conmigo? ¿Por qué Él te dijo no? ¿Y cómo creo en ti si estás conmigo? ¿Y cómo creo en ti si amas a otro? ¿Y cómo creo en ti si amas a otro? Todo el mundo lo sabe ¿Y cómo creo en ti si me miras con compasión? Pobrecito llorará ¿Y cómo creo en ti si estás conmigo? ¿Por qué Él te dijo no? ¿Y cómo creo en ti siás conmigo?